que es presidente de esa asociación. Hola Marcelo, Nico Yacoy, NFM Concepto. Muy buen día y muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, preocupados por este avance sobre la ley del Ministerio Público Fiscal, pero en realidad sería su independencia, ¿no? O su autonomía, ¿cómo lo ponemos? Exactamente es eso. Nosotros también estamos muy preocupados porque no es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que ya se había intentado con la democratización de la justicia en su momento, con lo cual desde otro andar nivel yo creo que es un intento semejante a aquel. En aquella oportunidad y frente a un amparo iniciado por la Sede de los Magistrados, la Corte en el fallo de Rizzo reclacó firmemente que eran las necesarias las mayorías agravadas para la designación y la moción de jueces. En aquel momento, yo no sé si ustedes recuerdan, algo semejante a esto se proponía al modificar algunos conceptos de la designación de jueces en relación a la magistratura, donde también proponían por simple mayoría. En aquel momento ya se declaró la inconstitucionalidad de aquel intento. Esto es algo semejante, pero iniciado contra los ministerios públicos, donde se pretende reducir a simple mayoría su designación y su remoción. Ahora, en este caso, porque uno podrá no estar de acuerdo con la simplificación, yo no lo estoy, pero es una cuestión legal. ¿La ley puede modificarse? A ver, sí, es cierto que la ley puede modificarse, pero lo que yo voy es a lo siguiente. Estas mayorías agravadas o especiales que prevé la designación y promoción tanto de jueces como los integrantes del Ministerio Público. En este momento, además, por muchas razones, pero en este momento, además, cubre una relevancia sustancial. Porque en paralelo a este proyecto de ley, no se olviden que está implementándose en marcha el sistema acusatorio. Absolutamente. Sí, yo te iba a preguntar un poco después sobre eso, porque es importante. Esto para nosotros es, llega tarde, porque nosotros siempre hemos señalado, nosotros, me refiero, no solo los integrantes del Poder Judicial, abogados, académicos, todos, de común acuerdo hemos recibido con muy buen grado el sistema acusatorio, porque señalamos que teníamos un sistema jurídico vetusto. Entonces, la llegada del sistema acusatorio es muy bien recibida, todos de común acuerdo se han señalado que llega de forma tarde, que nos llega, y con este intento de modificación se puede atacar a las bases del sistema acusatorio. Bueno, totalmente. Vos sabés que yo traía esa colación, aquella reforma. Para mí, todo el análisis en aquel momento fue, van por los fiscales, porque van a tener mayor predicamento en los procesos judiciales. Esto es así desde aquel año de la reforma por la democratización de la justicia. Así es. No hay mucho más. Claro, pero en este tema lo que yo quería resaltar es esto. Los fiscales en este momento, que pasan a ser quienes llevan adelante la investigación, impulsan el procedimiento para que después el juez resuelva con los elementos recopilados, frente a una circunstancia como esta, donde por simple mayoría pueden ser rebuidos, frente a la mayoría circunstancial de cada momento, y yo no me refiero a la actual, a esta y a las que vengan, es de acuerdo con una investigación de un fiscal, y la mejor manera de sacarlo de nuevo de la investigación es removerlo. Ok. Pero para no irnos de ese tema, ¿no es que la interpretación que ustedes en algún punto sostienen es que el 120 de la Constitución, en su espíritu, implica una mayoría agravada? ¿Esa es la interpretación? Así es. Ok. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero, perdón, ojo, nosotros esto que sostenemos no es un beneficio para el funcionario o el magistrado, sea juez, fiscal o defensor. Es, en definitiva, también una garantía en beneficio de la ciudadanía. Porque yo lo que me refiero es, volvamos al ejemplo que yo estaba dando, un fiscal está investigando, lleva adelante una investigación en la cual molesta determinados intereses que no les agrada el curso de la investigación, y el ciudadano que está interesado en que esa investigación avance, de repente ve que al fiscal que lo está llevando adelante, o al defensor, o a quien fuera, lo saca en el medio porque no me gusta cómo lo está llevando en contra de mis intereses. Entonces, por eso estoy diciendo, no es solo una garantía en beneficio del magistrado, del funcionario, fiscal o defensor. No, es un beneficio para la ciudadanía. Saber que quien inicia la investigación, salvo que cometa alguna falta posible de un juicio político, va a continuar la investigación y va a concluir. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo o no con el curso de la investigación, pero no la posibilidad de ser removido por el simple hecho de que no me agrada el curso que está dando porque afecta a mis intereses. Entonces, esto es lo que acá... Totalmente. Es un derecho de la sociedad, una garantía de la sociedad. Absolutamente. Y los fiscales son instrumentos de esa... Bueno, de esa promesa de justicia que sostiene la Constitución desde el preámbulo, ¿no? Absolutamente. Y yo, conociendo a los integrantes actuales del Poder Judicial, yo puedo decir que esto, sin duda, que afecta a su tranquilidad de espíritu, pero en modo alguno va a afectar el desempeño del dueño que cada uno va a llevar adelante, a pesar de que puedan ocurrir estas modificaciones. Sí. Pero lo que yo menciono es que estamos desalentando la carrera judicial, estamos desalentando la promoción de estos fiscales y defensores idóneos para llevar adelante la investigación y vamos a terminar teniendo nuevas integrantes de los ministerios públicos sometidos a estas reglas de juego que no pasan... Claro. ¿Vos sabés qué? Te escucho, Marcelo, y tendía a comentarte, claro, van por destruir el mérito. No, el mérito es distinto, va a ser otro mérito. Es la militancia el mérito. Sí, o gente absolutamente domesticada, las resultas de las indicaciones, porque, ojo, nosotros en el comunicado nuestro, donde señalamos no solo la ley originaria, la 24 de 946, sino las modificaciones para cada uno de los ministerios públicos, la 2748 y 2749, todas serían subteniendo la independencia de estos organismos. Entonces, estamos hablando, sí, de una eventual coordinación, y lo entiendo y es razonable una determinada coordinación con las políticas públicas, estamos todos de acuerdo. Lo que no quiere decir que esa coordinación de las políticas públicas implique un sometimiento al designio del poder político. Sí, yo no estoy tan de acuerdo, porque hasta ahora siempre salió mal, hasta cuando la Corte habla de coordinar con las políticas públicas. Termina olvidándose de la justicia y impartiendo política. Bueno, a ver, yo lo que quiero señalar es, desde mi punto de vista, la coordinación de ciertas políticas públicas es lo aconsejable. Y haya que se desnaturalice en cómo se va adelante, ese es el problema que yo coincido con vos, que no nos agrada a ninguno. Claro. No es cuestionable que ocurra. Sí. Marcelo, para no irnos de ese tema, porque es muy interesante, respecto de la mayoría, también es muy cuestionable que si los legisladores se ataron de manos, exigiendo para sí mismos una mayoría calificada para un determinado acto, bueno, luego no se la pueden desatar modificando con mayoría simple la ley que exigía la mayoría agravada. Es un chino, eso trampa. Pero a ver, es más grave eso. ¿Cuál es el criterio que pudo haberse modificado desde el 2015 para acá? Porque en el 2015, con el mismo signo político, se dictaron las últimas dos leyes que yo te mencioné, algunos ajustes en orden a la estructura de los ministerios públicos, en donde nada de esto se cambió. Nada de esto se cambió. Entonces, ¿qué pasó en poco más de cuatro años desde aquella ley? Cinco años dictada bajo el mismo signo político que el actual. No se entiende. Cambió el nombre, como siempre. Nada más que el nombre. ¿Qué otras cosas hay dando vuelta, además, y que los preocupan? Algo en la composición de los tribunales de enjuiciamiento, ¿cierto? El tema del tribunal de enjuiciamiento a nosotros nos preocupa que se haya modificado, de la manera que se haya modificado, arbitrariamente, corriendo del medio a una persona que todavía tenía más de dos años de mandato en el jury, bajo argumentos que no eran para nosotros válidos, y sí, en consonancia con este avance y ataque al procurador Casal, donde nosotros generamos toda esa movida, que sí, obviamente nos preocupa la cuestionamos. Nosotros estamos viviendo que todo esto, si ustedes se dan cuenta, hace un año no paramos de estar en las noticias en donde permanentemente se ha dado un nuevo ataque a la justicia. O la democratización de la justicia, o la ampliación de la corte, o la modificación del concepto de la magistratura, o la modificación de los ministerios públicos y sus mayorías, como si en el país no estuvieran pasando cosas importantes. Todas las que estoy mencionando son muy importantes. Pero me parece que estamos atravesando una crisis a nivel mundial que amerita que estemos atentos a atender un montón de problemas que temporalmente hablando son mucho más relevantes de lo que estamos hablando, y hay un ataque permanente a la justicia por ir minando cada una de las garantías reconocidas por la Constitución. Sí, sí, totalmente. Tenemos un empeño en avanzar de la manera que se avanza en apenas 11 meses. Sí, totalmente. No hemos dejado de estar en un noticiero con un nuevo comentario sobre algún ataque a la justicia. Y que no les gusta hablar, yo sé que no, porque bueno, parte de... pero es que no queda otra. No, a ver, que nosotros somos... Si ustedes siguen el hilo de todos los comunicados nuestros, si ustedes ven, nosotros no perdemos la línea del sentido de pedir mesura, prudencia, en cada paso que se dé. Y por eso lo mencionaba recién, no estamos hablando por ventajas o algunos que salen a decir el privilegio de la justicia. En absoluto, fíjense, estamos hablando acá en definitiva, la garantía de una movilidad es más importante para la ciudadanía toda que para el propio magistrado. Para el propio magistrado. Ahora, qué difícil, Marcelo, es esto, porque yo en el programa de la tarde ayer lo planteaba con la audiencia respecto a otros temas y también cabe acá. Qué difícil es contestar a estos empellones de un sector del poder político, puntualmente el kirchnerismo, montado en un relato, sin ser funcional a ese relato. Porque, claro, aparece un juez defendiendo eso y es muy difícil explicar, no es el juez defendiendo su privilegio, tendríamos que defenderlo la sociedad a esto. Pero claramente, por eso digo, por eso a veces, a ver, tratando de buscar ejemplos cotidianos, cuando en alguna noticia no es por lo que estamos hablando ahora y por cosas más domésticas, en una noticia señalan cómo el juez no avanzó sobre esto si pareciera palmariamente que esto claramente esta persona quiere condenarla. Es un proceso, ese proceso, yo te doy un ejemplo muy breve y muy simple para que te des cuenta que a veces los tiempos judiciales no van con los tiempos periodísticos, sociales, digamos. Hubo un caso muy resonante en la ciudad de Mar del Plata con un profesor de educación física a quien acusaron de abusar de un menor de la del colegio. Sí. Esa misma tarde que salió la noticia por la mañana toda la sociedad había condenado a ese profesor, había incendio su casa y le generaron un inconveniente terrible pero el trabajo perdió, se separó. Bueno, todas las consecuencias que uno imagina de una cuestión derivada semejante a esta. La justicia silenciosamente siguió la investigación y resultó que el abusador había sido un familiar del menor y nada tenía que ver este profesor de gimnasia. La investigación duró como 8 o 10 meses. A los 10 meses no hubo ninguna noticia señalando lo que había ocurrido y que no era lo que había pasado desde el periodo de vida. A este profesor de gimnasia no se la solucionó nadie. La noticia no se la solucionó. Sí. Lo que pasa es que es muy complicado el panorama porque Marcelo en eso tenés toda la razón del mundo. Ahora, la realidad es que también nos queda como mensaje una justicia que es lenta que en general no está a la altura de las circunstancias siempre o casi siempre amiga de beneficiar al político o dejar pasar el tiempo hay casos emblemáticos. Entonces yo entiendo que no podemos los medios fijar los tiempos de la justicia. Ahora también Marcelo nos hemos quemado con leche eso está claro. Pero a ver estoy totalmente de acuerdo yo con esto no quiero justificar nada de muchas de las cosas que acabas de señalar y que hay que corregir. Estoy de acuerdo pero lo que yo quiero señalar es que puse este ejemplo que yo te voy a decir es simple pero de simple no tiene nada. Puse este ejemplo porque más allá de que en última instancia muchos de los tiempos de la justicia están vinculados a las leyes que regulan nuestro funcionamiento. Así es. Yo no puedo saltar las leyes para llevar adelante un proceso y tengo que respetar las pautas para poner la ley. Leyes que muchísimas veces nosotros hemos planteado modificar para que el proceso no sea tan extenso. Me cambio de ejemplo. A nosotros nos ocurre a veces dicen ¿cómo puede ser que en un proceso haya tantos recursos de apelación a las recusaciones y demás que van a ir atendiendo el proceso? Nosotros querríamos acotar todo esto porque generalmente quien apule a esas herramientas que se las da la ley es quien está viendo avanzar el proceso en su contra y va buscando maneras de desviar la atención y correrlas. Y tenemos que respetar la ley porque si nosotros dejemos algo para evitar ese derecho de defensa nos correrían del proceso por no respetar Bueno, además eso, tal cual. Entonces, yo entiendo lo que decís y lo comparto en muchas de las cosas que se dan. La justicia de ley es así, los procesos judiciales debían durar menos. Ahora, tengan en cuenta que hay un procedimiento por ley que no dicta el Poder Judicial lo dicta el Congreso donde nosotros hemos golpeado muchas veces las puertas para sentarnos con ellos a reducir los trámites de los procesos evitando que existan tantos tipos de chicanas que los permite la ley. Sin duda, sin duda, todo es planteado y recontraplanteado, sube a la tercera instancia, vuelve, es imposible. Entonces, todo eso hace que un proceso sea mucho más extenso. Pero insisto, aún cuando habría que abreviar algunas cuestiones para mejorar los procesos, lo comparto, el otro tema que hay que tener en cuenta también es que nosotros debemos respetar la ley y no podemos corrernos de esto para poder bajo precios de hacer el proceso más breve. A veces una investigación no es tan simple porque, si vuelvo a ejemplo el proceso de financia, hubo determinados procedimientos con personal especializado médico para poder abordar al chiquito y establecer dónde estaban las cuestiones que no es de un día para el otro. A veces estos procedimientos llevan... No, no, eso seguro. ¿Sabés qué pasa, Marcelo? El problema es Lázaro Báez. Lo coincido, ¿eh? El problema es Lázaro Báez, no es el profesor de educación cívica. El procedimiento es el mismo para todos. Sí, pero pidieron cuantas extensiones para tenerlo ahí todo el tiempo posible. Nadie le prohibía hacerlo antes. Obvio. Lo tuvieron todo el tiempo. Ese es un juego que uno ya... No, eso no se puede transarmar. Ahora, ¿qué va a cambiar en el proceso cuando efectivamente entre en vigencia este nuevo Código Procesal Penal Federal? Para hacernos una idea, porque se dice mucho y no sé si la sociedad se ha figurado cuál va a ser el rol del fiscal. ¿Cómo? ¿Cómo no te entendí? No, ¿cuál va a ser el rol del fiscal en el nuevo... con el nuevo Código Procesal? El código... El rol del fiscal va a ser sustancial. Va a ser quien lleve adelante la investigación. Por eso yo decía al principio que esta y en todo el avance de la ley lo que puede generar es un inconveniente muy grande porque el fiscal tiene que sentirse lo suficientemente seguro de que su investigación aún afectando que intereses no importa el poder que posee ese interés en político, económico, mediático, lo que fuere, no va a llegar a su investigación por el saber que obrando adecuadamente no va a tener ningún riesgo en la estabilidad de su cargo. Pero la diferencia ¿cuál va a ser? ¿No le va a tener que pedir más las medidas de prueba al juez, por ejemplo, o si se las tiene que solicitar? En ese sentido. El que investiga y el que se va ante la investigación es el fiscal. El fiscal después eleva al magistrado toda la prueba que ha recolectado para que se resuelva el caso. Así es. El fiscal es quien dirige la causa a punto tal que si el fiscal de acuerdo a lo que él encuentra entiende que no debe avanzar la investigación. La investigación no avanza. Totalmente. Ahora, ¿cómo podemos volver malo lo que es bueno siempre? Porque en definitiva el derecho comparado avanza hacia la acusación. Y sin embargo acá estamos, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿Qué problema? Una última cosa, Marcelo, y no me abuso más. No, contrario. Ayer se especuló en esta reunión en la Cámara de Senadores en comisión sobre volver a que los jueces sean, a la idea de que los jueces sean elegidos popularmente. Sí, lo escuché. Lo escuché. Yo no sé si pediste una opinión personal porque no te quiero enganchar en eso, pero no tiene cabida en nuestra Constitución y listo. Muchas veces debatido, esto fue muchas veces debatido y la sesión muchas veces también se pronunció cuando han crecido comentarios como este que cíclicamente aparecen. Baste con mirar cómo funciona esto en Estados Unidos. En Estados Unidos esto implica buscar esponsos, apoyos políticos, apoyos económicos. Entonces, toda esa movida para buscar, si es por voto popular, necesito que la gente me conozca, poder hacer publicidad de lo que yo ofrezco. O sea, una entusión política prácticamente, entonces eso genera un montón de compromisos que después va a ser difícil justificar si hay independencia o no de aquellos que eventualmente en algún momento me apoyaron. Claro. Toda esa campaña implica una ocupación de un tiempo que es un tiempo que yo debería dedicarle a mi trabajo, no distraer mi trabajo para ocuparme de la campaña política para poder ser elegido. Sí, totalmente. Entonces, es un dislate. Además, vamos a tener ya no solo políticos demagogos, sino jueces demagogos eventualmente. Obviamente, pero a ver, el tema es, implica todo una práctica que no estamos acostumbrados los integrantes del Poder Judicial en la cual nuestra función implica estar concentrados y a obrar dentro de un procedimiento con las manos absolutamente libres. Ustedes mencionaron un montón de cuestiones en la que va de esta charla. Hay que comparar las cosas que puedan ser iguales y nosotros no podemos compararnos en todo en lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un idiosincrasia en nuestro país donde todo termina siendo sospechado si alguien está inclinado en un interés en favor de un lado o del otro. Y si eso lo desplegamos. Toda la campaña política previa hay que realizar para poder juntar los apóstoles y demás para poder lograr éxito en una campaña como la que se propone es un problema. Imposible. Marcelo, muchísimas gracias por la charla. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Es Marcelo Gallo Tagle que es juez y es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Concepto 95.5 Concepto 95.5 Noventa y cinco. Noventa y cinco.